Simulación de carreras, Club Warriors. Aquí va Barragán, va Moncada. Para Rodríguez, excelente. Barragán en la primera posición. Vamos, Juan Pablo en la segunda. Primero pasa, primero, segundo. Aquí está Moncada en la cuarta, Garzón en la quinta. Barragán pasa en la segunda, se mantiene en la segunda. Y bien, 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 bien. Vamos a rematar Moncada en la tercera. Pasarse a Barragán. Vamos, como fue. Excelente remate.